Siempre rankeao, siempre rankeao, siempre rankeao. Siempre rankeao, y tu de palomo. Siempre rankeao, y nunca hemos lucrao. Siempre rankeao' y nunca hemos lucrao' Y tú de palomo, ya ta' sofocao' Es que siempre no rankeao' en toda la esquina conocido porque nunca me virao' No se lo invito a eso como tú, te meten en la licuadora y no sale nada Es que yo sí soy bacano, y le llego al beat, tú ta' sofocao' Aroquecía, así que no me haga paquete pa' no reatrillarte aquí Pa' tu 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 pa' Pa' no reatrillarte aquí, pa' no reatrillarte aquí tu ta' sofocao' Siempre rankeao' y nunca hemos lucrao' Y tu de palomo ya ta' sofocao' Y tu de palomo ya ta' sofocao' La mamis chula me prefiere, se que no son fieles Yo le quito los brasile' y eso a ti te duele Por eso siempre to' activoLo Por eso siempre estoy activo No manco cucullo Tu haces paquete pero con lo que no es tuyo En los plitos nunca huyo Ven como robot Ven como robot No manco cucullo Ven como robot Ellos te destruyo Y tú de palomo, ya está sofocado Y tú, 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 y tú de palomo Ya está sofocado Bebo flow, yo siempre estoy activo Versión callejera, MH Studio Sandy Boy produciendo AFD de este lado, el DJ La Ciencia Michael Caponi Michael Flow, el de bateo Pinky el cerebro G.O. la melodía ADF de voz Yo Eddie la pantera Pinky Flow Henry